Inamorado, loco de ti Inamorado de la vida Y no se que hace si vuelve o seguir Otro barrio en busca de ti Beleza tropical, corazón de lágrimas Corazón de lágrimas Corazón de lágrimas Inamorado, loco de ti Inamorado de la vida Inamorado, loco de tres que lo fa Inamorado de Mamá África Mamá África Mamá África Favela, pibe Capoeira, pandango Tú dube, tú dube, tú dube Favela, pibe Capoeira, pandango Tú dube mi amor Tú dube mi vida Tú dube mi amor Inamorado, loco de ti Voy por otro barrio En busca de ti, de ti, de ti Voy enamorado, loco de ti Voy por otro barrio En busca de ti, de ti, de ti Enamorado, loco En busca de ti, enamorado de la vida Y no sé qué hacer si volver o seguir por otro barrio En busca de ti, de ti, enamorado de la vida En busca de ti, de ti, enamorado de la vida Y no sé qué hacer si volver o seguir por otro barrio En busca de ti, de ti, de ti En busca de ti, de ti, de ti Por otro rayo, en busca de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Yo tengo verte, tengo verte, tengo verte tú que duele. Prego verte, tengo verte, tengo verte tú que duele. Prego verte, tengo verte, tengo verte tú que duele. Puedo verte, puedo verte, puedo verte tu fiesta